Hola, soy Darío Domínguez, director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. Y siguiendo hoy con las grabaciones de música de cámara que estamos haciendo con los músicos de la orquesta, vamos a escuchar hoy a dos flautistas. Por un lado tenemos a Camila González, ya con muchos años en la orquesta, que viniendo de la Orquesta Escuela se integró a las filas de la Sinfónica Municipal desde los inicios de la creación. Y aquí tenemos también a Karina Hernández, que acaba de ingresar a la orquesta, también viniendo de la Orquesta Escuela, y que están haciendo un trabajo juntas. Un trabajo de integración. En estos tiempos que no podemos reunir a la orquesta, este trabajo de música de cámara con un integrante que ya tiene tiempo en la orquesta y uno que recién ingresa, estamos encontrando que es sumamente valioso y para poder ofrecerles a ustedes esta música, en este caso en un dúo. Lo que vamos a escuchar es un dúo de flautas de Wolfgang Amadeus Mozart basado en un área de la ópera La flauta mágica, la célebre área de La reina de la noche, como tanta música de la ópera ha dado inspiración a muchas obras de música de cámara. En este caso un dúo de flautas que lo escuchamos ahora mismo, que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!